No ha salido el sol y Ana y Miquel Y aprenden llamar Y ya sobre él, hombre y mujer Te salven la cama Y el mar que está loco por Alá Prefiere no mirar Los celos no perdonan Al agua, ni a las algas, ni a las al Al amalecer Y está Miquel Sobre su barca Dame un beso amor Y espera quieta Junto a la playa Y el mar murmur en su Un lenguaje Maldito pescador Despide que idea Lo quiero compartir su corador Y llorar Y llorar, y llorar, y llorar Por él Y esperar, y esperar, y esperar De pie en la orilla Que vuelva a Miquel Y tener la aldea Que esa roca Blanca 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 Cubierta de sal Y de coral Y esperar, y esperar Espera en la playa No esperes más, niña de piedra Miguel no va a volver El mar El mar le eché El mar le eché le preso Por no querer Y el mar le eché le preso Por no querer Fenderle a una mujer Y llorar, y llorar, y llorar Y llorar, y llorar Y llorar por él Y esperar, y esperar, y esperar Y esperar, y esperar Y esperar de pie en la vida Que vuelva a Miquel Incluso hay gente Que asegura Que cuando hay tempestad Las olas las provoca Miguel luchando a muerte Con el mar Y llorar, y llorar, y llorar Y llorar, y llorar, y llorar Y esperar, y esperar, y esperar Y llorar y llorar sobre él Y llorar, y llorar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Deshazen la cama y el mar que está loco por andar. Prefiere no mirar, los velos no perdonan. Deshazen la cama y el mar que está loco por andar. Dame un beso amor y espera quieta junto a la playa. Y el mar murmura en su lenguaje, maldito pescador. Deshazen la cama y el mar que está loco por andar. Y llorar, y llorar, y llorar por él. Y esperar, y esperar, y esperar de que en la orilla me vuelva Miguel. Miren en la aldea que esa roca blanca esana. Cubierta de sal y de coral, espera en la playa. No esperes más, niña de piedra, Miguel no va a volver. El mar lechó, el mar lechó, el mar lechó el mar. Por no querer pedirle a una mujer. Y llorar, y llorar, y llorar por él Y esperar, y esperar, y esperar de que En la vida que vuelva de que